Hola, ¿cómo están? Este es el reporte de las noticias más importantes de este día. Los familiares de las personas asesinadas en el marco de la represión desatada por el Estado denunciaron este miércoles que continúan siendo víctimas del acoso de policías, parapolicías, funcionarios de instituciones públicas y estructuras partidarias sandinistas. El hostigamiento incluye el ultraje de las tumbas de los fallecidos, el acoso a las celebraciones religiosas en honor a los difuntos y patrullajes selectivos a las casas de sus familiares en distintas ciudades del país. La asociación exigió al Estado de Nicaragua el cese de la represión y pidió el respaldo de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales ante la situación que actualmente viven sus miembros. Las madres no se rinden, exige justicia. Este martes Daniel Ortega condecoró a varios funcionarios públicos, entre ellos a ocho funcionarios del sistema penitenciario. El mandatario destacó el trabajo de los custodios durante el acto de aniversario del Ministerio de Gobernación, obviando el asesinato del preso político Eddy Montes dentro de la cárcel La Modelo, así como las múltiples denuncias de tratos crueles y torturas en las cárceles del país. A partir del año pasado, el régimen mantuvo a centenares de presos políticos en condiciones infrahumanas, insalubres y de hacinamiento. También fueron torturados física y psicológicamente, recibieron golpes y a sus familiares se les negó información sobre su estado de salud. Actualmente, continúan encarceladas unas 140 personas por motivos políticos. La decisión del Banco Central de Nicaragua de frenar la tasa de devaluación de la moneda nacional con respecto al dólar, pasándola del 5 al 3% anual, afectará las pensiones de los jubilados. Con la medida, el Estado logra reducir la expresión en Córdoba del pago de pensiones, logrando lo que buscaba con la retención del 5% a los jubilados. En la reforma propuesta en abril de 2018, la cual desató masivas protestas ciudadanas que fueron reprimidas por el gobierno, explicó un economista a confidencial. El opositor boliviano Carlos Mesa, candidato que obtuvo el segundo lugar en las recién pasadas elecciones presidenciales, rechazó una auditoría sobre el proceso electoral, alegando que fue acortada de forma unilateral entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno del presidente Evo Morales, aspirante a un cuarto mandato consecutivo en los comicios. El gobierno boliviano anunció los términos de un acuerdo con la OEA para que ese organismo realice una auditoría desde la votación del pasado 20 de octubre hasta el cómputo de sufragios. El anuncio de la auditoría se dio en medio de masivas movilizaciones que no han cesado desde que la oposición y movimientos cívicos denunciaron un fraude en el recuento de votos a favor del presidente Morales, a quien el órgano electoral dio por ganador. En nuestro sitio confidencial.com.ni encuentran el reportaje especial La Nueva Juventud Sandinista, el partido de la compañera Rosario, en que nuestros colegas Maynor Salazar e Ismael López cuentan sobre el funcionamiento interno de la organización partidaria fiel a la vicepresidenta Rosario Murillo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme acompañado. Recuerden mantenerse informados visitando nuestro sitio web confidencial.com.ni y suscríbanse a este canal de YouTube Confidencial Nica. Nos vemos.